Soy 100% Anti-AMLO fue una campaña que inició esta mañana el exmandatario panista aunque pidió el apoyo de empresarios y profesionistas, los usuarios que respondieron a su llamado fue para criticarlo el expresidente Vicente Fox inició en redes sociales una campaña anti-AMLO e instó a empresarios y profesionistas a sumarse. En un tuit con faltas de ortografía, como es costumbre ver en la red social de Fox, pide echarle montón a Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Modena. Defendamos lo que creemos. Hablemos con nuestros trabajadores y quienes nos rodean, tuiteó el panista esta mañana junto con una imagen en la que se lee, soy 100% Anti-AMLO. Vicente Fox instó a empresarios, pequeños empresarios y profesionistas a darle retuit, sin embargo, muchos de los usuarios que respondieron a su llamado fue para criticarlo. El comentario del exmandatario se suma a la petición que esta semana hizo la cúpula empresarial a sus empleados para no votar por el populismo, haciendo referencial a Andrés Manuel López Obrador. El candidato presidencial de Juntos Haremos Historia tiene una amplia ventaja sobre sus contrincantes, de acuerdo con las últimas encuestas.